Este video fue captado por una cámara de seguridad de un hotel. Quiero que ustedes vean conmigo lo que le pasa a esta chica. Ella está entrando como al pasillo de las habitaciones, no sé qué, va caminando con su teléfono y se le cae esa mata, Dios mío, qué susto, que es el Ucani Valley o Valle Inquietante. Es una teoría de la robótica acerca de la percepción y la psicología de la interacción de los humanos con los robots. Esta menciona aquella interacción con los robots o voces electrónicas que nos generan rechazos. A quienes lo vemos, escuchamos mientras que estos más se parezcan a nosotros. Esta cuenta está subiendo secretos inquietantes sobre Disney. Los túneles secretos, tras bastidores, malos funcionamientos en los shows, personal del elenco bailando y haciendo cosas inapropiadas. Esto en Disney no es aceptado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!